Música 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 Vamos a ver que estamos en el pasaje más, 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 más allá. De saber que están gritando el río en el río. La raza de Moncima para que no se griten fuerte. ¡Vámonos! ¡Uno, dices! ¡Fuerte! ¡Uno, dices! ¡Uno, dices! ¡Eso! ¡No, dices! ¡Esto, te quedan de gorra! ¡Y hace que vos no podamos ver eso! ¡Con tu amor de ese sitio! ¡Esto, te voy a coser! ¡Juntos! y y y y y No se siente la mano, no se siente la mano, se siente la mano. ¿Algreso? ¿Como va a ser ella? ¿Cuál es esa? ¿Ahora lo que tiene que ir a la mano? Estoy impasando y no me queda pisando el cambio de mano. ¿Oye? ¡Oye! ¡Vamos!